La gente cae, un abrazo fuerte, la gente cae Mucho cariño, ¿verdad? Pero la gente chévere que estamos acá con nosotros vamos a bailar Señoras y señores Y la fiesta sigue Para mi gente de Maderera Leo Aquí en Chiclayo La máxima, Maderera Leo Escúchalo Digo, tiene mi ganito Digo, centro, eh, we Colos y camisas son nice Bandalones, the world crew ¿Qué tú sais? Y el Trujillo Mirá, amigo, Macías Huerta ¡Qué un cariño! El Corazón es con la banda Don Ceneira Y el Vigina Alberto Maldanejo Y su hombre, el Juan de Cienes Para mis amigos, amigos El distribuidor Acarrando con mucho cariño Aquí en Chiclayo Corazón Sí, suave, suave, suave Digo, don Ceneira Y ahora está mi generita El Chiclayo La más alegre, la más hermosa El distribuidor Acarrasco La más alegre, la más hermosa Ya me deja un amor Que mucho me hizo sufrir Y me hizo sufrir Y me hizo sufrir Y me hizo sufrir Y me hizo sufrir Cuando me estaba llamando No queda nada, no queda nada, que no pude llegar tú y yo No queda nada, no queda nada, hay del amor que sentirán por ti No queda nada, no queda nada, que no pude llegar tú y yo Que no pude llegar tú y yo La verdad que entre tú y yo, desde el día que me fuiste, se acabó esa llama Y ahora que vuelvo, ya no hay nada de esa llama que nos quemaba Quiero hacer revivir esa llama, para quemarse otra vez ¿Y lo tiene Miguelito? Y aquí en Chiclayo, Maderera Leo, con cariño Restaurante Mollería, El Teolín, ahí en Madrid Teo, en la que anda en la selva Y un mollo bomba, o que casa de María Ayudándome a pagar tu misión Te olvidé ahora, amor Que mucho me hizo sofrir Y me causó mi herida Cuando me estaba amando Cómo duelen las espinas Cuando se clave mi corazón Y poco a poco pasa el dolor Y lo vamos a cantar, mi señorín Y como dice No queda nada No queda nada De lo que... No queda nada No queda nada Ay, de ese amor que sentí aquí por ti Que no queda nada Y no queda nada Que no cuya y eres entre tú y yo Que no cuya y eres entre tú y yo No queda nada, no queda nada En el amor que se te halla por ti No queda nada, no queda nada En el amor que se te halla por ti No queda nada, no queda nada En el amor que se te halla por ti No queda nada, no queda nada En el amor que se te halla por ti En el amor que se te halla por ti No queda nada, no queda nada, no queda nada No queda nada, no queda nada No queda nada, no queda nada No queda nada, no queda nada